¡Vamos! ¡Qué rico es! ¡Ay, José! ¡Qué cosa es! ¡Ay, José! ¡Hazlo al revés! ¡Bueno! ¡Esa! ¡Sabor! No se ponga tan blandito Ponte un poco más durito ¡Ay, José! Tenga cuidado Porque un paso mal marcado Le hace perder el compás ¡Cuidado, José! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Cómo que te canto un día, vagabundo! ¡Cómo que te canto un día, vagabundo! ¡Cómo que te canto un día, vagabundo! ¡Cómo que te canto un día, ajá! ¡Y es para ti! ¡Venga! ¡Qué rico! ¡Vale va, Pancho! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Genio! ¡Vale va, señor! ¡Adentro! ¡Vale va! ¡Vamos! ¡Vamos, Pancho! ¡Qué lindo todavía! ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Metela! ¡Aleluz! ¡Pero me mira y se rí! ¿Para qué me miran bien? ¡Vamos!